...a la orilla de Valladolid, el tsunami que comenzó en Murcia. La deslealtad que supuso la negociación para una moción de censura en la comunidad autónoma de Murcia por parte de ciudadanos en negociación secreta con el SOE, nos han llevado a estos lodos. A mí me parece que eso se puede interpretar así, pero también se puede interpretar de una forma distinta. Esta mañana venía pensando y he oído también alguno de los analistas políticos que también se podía interpretar como un intento por parte de Génova, por parte de Casado y fundamentalmente de su equipo de diseño de las propuestas de elecciones próximas, de la intención que se había recalcado, que se había sugerido en algún medio de comunicación la intención de Génova de anticipar tanto Andalucía como Castilla y León, las elecciones autonómicas de estas dos comunidades autónomas para desvirtuar el enfrentamiento, para aliviar el enfrentamiento que tiene Casado con Ayuso aquí en Madrid. Tanto de una forma como otra, el resultado lo vamos a ver el 13 de febrero. El 13 de febrero está convocado a estas elecciones. Recordemos que el Partido Popular en Castilla y León es el segundo partido, tiene 29 diputados, mientras que el Partido Socialista tiene 35. Y gracias al apoyo de, en su momento, de los diputados de Ciudadanos que tienen, en estos momentos, 11 diputados, consiguió encumbrarse a la gobernanza de Castilla y La Mancha. Castilla y León. Perdón, Castilla y León. Es una apuesta, probablemente desde el punto de vista de Mañoco, imprescindible porque no se confía allá. Es la paletada, una de las paletadas, de las últimas paletadas que se echa en la Fosa de Ciudadanos. Yo creo que es un partido que está destinado en las próximas elecciones, las que se celebre en Castilla y León y en las próximas elecciones.